¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡POWER! ¡Gracias! 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 ¡Good! ¡Oh, finished! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! No, ya hallo… tır's not kick ball first… …kewler off the guys. It's coming fast! It's coming fast… ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Rotate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basket, good! ¡Basket, good! ¡Blue 23! ¡Un de shot! ¡Suscríbete! ¡Hey, girl! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias J.J. ¡No hay que ir, Akira! ¡Tengo que ir, Akira! ¡Gracias a la reversa! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Vamos posición ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Trabajo! ¡Splash! ¡Vamos! ¡Trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuánto? ¡He has yellow! So, they hit it out. Rotate. Dead, dead, dead. Shooter. Over. Good box now, Key. Pass. Ten seconds. Go. Ten, seven, five, six. Three seconds, flip out. Move. All right. Good. Good. Give it back. There you go. Four to thirty. Ready? Whoo. Thank you, guys. Good job. Good job. Thirty-five, eighteen, half-time. Plus, thanks. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rotate! ¡Oh! ¡Control the ball! ¡Gracias! 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 Boca, yorlubbosalte ¡Gracias! 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 ¡Nice pass, Sage! ¡Viva la verdad! ¡Qué, 2, 3! ¡Gracias! 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 ¡Los! ¡Gracias! 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 ¡Suscríb! 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 ¡Gracias! ¡Lefs hand! ¡Lefs hand! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, JJ! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, charlona! ¡Gracias, charlona! ¡Grande! ¡Corn, now cintoron! ¡Corn! ¡Corn! ¡L До cum Basca! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Splash. Go to the ball. Hit it Nicole. Go to the ball. Oh my God. Go on the board. Nice ball. Go baby. Nice. Nice. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al J.J. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!